Sobra la línea defensiva del conjunto de Bacadíez. Ahí se clama a Cuadros, está el sudo, Cuadros, le pega a Cuadros, gol. 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 ¡Bandino! Gol. Gol de Bacadíez, el cambio largo de Druling, la bajaba por aquí Cuadros para enfrentar a su 20 de Guido Rodríguez. Buscó su perfil, despeje corto y remató a placer entre palo y arquero, abajo ajustado, difícil para Marcos de Baca. 64 minutos, lo sufrió, lo padeció hasta que lo encontró Bacadíez. Esto está 1 a 1 gracias a Cuadros. La experiencia, la capacidad, la calidad, esa endemoniada diagonal hacia adentro del colombiano Diego Alejandro Cuadros. 26 años, anota el gol del empate y hace el séptimo en el campeonato de todos contra todos. 1 a 1. Sigo Sport.